Ustedes saben que finalmente, digo ustedes saben porque presumo que ha tenido una amplísima difusión por la decisión que tuvo YPF y por la conferencia de prensa que hizo el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, que finalmente esta mega obra que se va a construir próximamente, no sabemos todavía claramente los plazos, una mega obra que es una planta de liquefacción, creo que así se llama, que estaba en disputa entre Buenos Aires y Río Negro, finalmente se va a instalar en el puerto de Punta Colorada. Y esto que generó mucho ruido político porque Milley en la previa le dijo como no puede ir a un lugar donde está el comunista de Kicillof, Kicillof respondió que lo habían dejado afuera por una decisión política, finalmente va a ir a este lugar que se llama Punta Colorada. Y está en línea de teléfono la intendenta de Sierra Grande, donde está este puerto, Roxana Fernández. Roxana, ¿cómo está? Reynaldo, si es de casa, la saluda. ¿Qué tal, Reynaldo? ¿Cómo estás? ¿Cuánto hace que es intendenta? Hace siete meses. Siete meses nada más. Y bueno, y le cayó esta inversión impresionante, me imagino que estará contenta. Sí, por supuesto, estoy contenta, estoy expectante también, pero bueno, soy conocedora de que no es algo que cayó, sino que es producto de una gestión que llevó adelante el gobernador de nuestra provincia, Alberto Beretignec, y que puso en el centro de escena a la provincia de Río Negro con sus condiciones, en este caso Sierra Grande y la costa de Sierra Grande, para que sea evaluado técnica y profesionalmente, tanto por YPF como por Petronas, como uno de los posibles lugares de locación de esta gran inversión, como vos lo dijiste. Y bueno, y ayer tuvimos la comunicación oficial que definió claramente en el directorio de YPF la localización. En Punta Colorado no hay casi nada, decían ayer, está todo por hacerse. ¿Esa descripción es correcta? Me refiero a la obra, porque claro, decían los que defendían que fuera Bahía Blanca, che, ahí ya hay un puerto armado, está todo en funcionamiento, hay rutas, hay caminos, en esa zona de Sierra Grande hay que hacer casi todo de cero, ¿es así? No, no es así, no hay que hacer todo de cero, primero porque si no, no hubiera sido puesta en evaluación, ¿no? Entiendo que estamos hablando de una inversión, una mega inversión, como vos dijiste, que no es una cuestión caprichosa, ¿no? Es pensar dónde se invierten más de 30.000 millones de dólares que va a posicionar a la Argentina como los principales, dentro de los principales países productores de gas natural licuado. Entonces, digamos, sin duda es que hay que construir infraestructuras, también había que hacerlo si se definía en Bahía Blanca, porque hay que adaptar, en este caso, la estructura que tiene. Las condiciones que fueron evaluadas y que tiene nuestra zona es comparativamente muy, pero muy favorable, como es, por ejemplo, la profundidad de las aguas que se necesitan, más de 40 metros, que permite la posibilidad de que barcos del porte que se necesitan para exportar este producto lo puedan hacer sin necesidad de hacer obras de dragado, por ejemplo. Esa es una ventaja comparativa. También está más cerca de Vaca Muerta, ¿no?, por lo que dijeron los especialistas. También está más cerca de Vaca Muerta, Vaca Muerta que está situada en la provincia de Neuquén. También tenemos una ventaja que me parece que, o una condición que también lo refieren en el escrito, que es que ya se está construyendo actualmente el oleoducto de Vaca Muerta, Punta Colorada, que es para la exportación de petróleo. Entonces, todos estos estudios de las mejores condiciones para hacer un ducto que va a traer el petróleo de Vaca Muerta para exportarlo por Punta Colorada, son condiciones que se fueron evaluando durante todo el proceso anterior, del año pasado y el anterior. Hoy ya estamos en construcción de eso. Entonces, eso también es otro valor que suma a las evaluaciones, ¿no? Además de las rutas y esos medios de comunicación que también los tenemos en la provincia y en este caso en Sierra Grande. Roxana, buen día. Federico Yany la saluda. Hola, buen día. Primero, ¿cuánta gente hay en Sierra Grande? ¿Qué impacto poblacional estiman que se puede llegar a formar en Sierra Grande a partir de la consolidación de esta planta? ¿Cuánta gente puede llegar justamente a Sierra Grande y si da la infraestructura para recibirla? Mirá, en principio, la cantidad de habitantes en Sierra Grande, estamos en un aproximado de 12.000 habitantes, con una necesidad también de fuente de trabajo muy fuerte, con lo cual aspiramos obviamente a pleno empleo a nivel local, pero conscientes de que el impacto es de toda la provincia, es regional y como bien dicho está, es a nivel nacional. Entonces, lo que se está haciendo es trabajar, lo que tenemos que decir es que esto es un proyecto que recién inicia. En principio, lo que se ha definido es la locación, dónde se va a desarrollar. Luego, vienen todos los procesos de proyectos ejecutivos, de estudios de impacto, de licencia social y de todos los trabajos que se tienen que realizar, que nos da el tiempo también para ir trabajando, en este caso liderados por los organismos provinciales y nosotros a nivel local, nos da el tiempo para ir planificando las estructuras que se necesitan en procesos, también conocedores de procesos similares, en otros lugares en donde se han ido desarrollando este tipo de inversiones. Entonces, una gran cantidad o una explosión demográfica es posible, pero bueno, en ese sentido se va a ir dando también en etapas, porque el proyecto y el proceso de esto también es en etapas. Leí por ahí que tenía solo cuatro habitantes el lugar, el lugar Punta Colorada. No, esa es una distorsión en la información, porque en realidad hay que mirarlo, conocer geográficamente. Punta Colorada es la costa este de Sierra Grande. Sierra Grande la atravesa la ruta nacional número 3 y a 28 kilómetros está la costa, digamos, donde tenemos un desarrollo, por un lado turístico, que es Playas Doradas y Punta Colorada. Ahí está el puerto, el puerto mineralero, que es el puerto por donde se sacaba el hierro de Ipasam. Claro, ahí estaba la planta de hierro, ¿no?, que cerró con Menem, ¿no? Sí, exactamente, en el año 92 se cierra la producción de Ipasam, y bueno, pero toda esa infraestructura está en Punta Colorada. Recién dijo algo del impacto ambiental. ¿Puede haber alguna afectación? Por ejemplo, sé que muy cerquita de allí van a parir las ballenas, por ejemplo, ¿no? ¿Esto puede afectar la ecología? ¿Tienen estudiado eso? ¿Está previsto? Mira, un punto de ventaja que me parece que es importante tenerlo en cuenta es que todo ese estudio y todos esos trabajos rigurosos bajo todos los estándares de seguridad en donde han intervenido desde las universidades, desde todos los organismos que trabajan en las evaluaciones de estudios de impacto, ya se realizó para esto que te decía recién, que es el oleoducto, que si se quiere es un proceso similar, ¿no?, porque es un ducto que viene, entra al mar y ahí se construyen dos monoboyas y los barcos cargan el petróleo y lo llevan al mundo. Entonces, ese proceso, más allá de que seguramente, por supuesto, se tienen que hacer nuevos estudios de impacto porque es una nueva inversión y eso es una exigencia, pero todo este tema ambiental está estudiado, está saldado en cuanto a la licencia social, porque para eso hubo procesos, hubo una audiencia pública antes de que YPF tome la decisión ya de invertir en este oleoducto. Y bueno, esas son, si se quiere, las garantías ambientales que nosotros podemos exhibir en este momento. Claro. Porque usted está muy cerca de Puerto Madryn, ¿no? Sí, nosotros estamos en el límite con Chubut, estamos a 140 kilómetros aproximadamente de Puerto Madryn. Claro, porque ayer escuchaba algunos planteos de ecologistas que decían esto puede afectar el peregrinaje histórico de las ballenas allí a tener cría. ¿Usted tiene alguna mirada sobre esto? Sí, tengo una mirada, tengo un posicionamiento también, lo hemos hablado muchísimo, ya te digo, el año pasado, cuando tuvimos todos estos procesos similares de evaluaciones y de estudios, pero bueno, también pongo siempre el ejemplo que Puerto Madryn tiene, justamente Puerto Madryn tiene el desarrollo de aluar, tiene el desarrollo de la pesca, y tiene el desarrollo del avistaje de ballenas y todo. Entonces, puede convivir todas estas actividades con los cuidados que corresponden, con las rigurosidades que significan, entonces eso mismo también se puede dar en nuestro golf. Roxana, usted tiene un mandato de cuatro años, ¿no? Sí, sí, nosotros tenemos mandato de cuatro años. ¿Será que se va a poder ver algo de esto o viene para largo? Porque algunos dicen que todavía hay que conseguir las inversiones, conseguir todavía un montón de cosas. Yo tengo la expectativa de que sí, en principio conscientes de que vamos a ver las primeras etapas, ¿no? En este caso, el gobernador de la provincia, en defensa también de nuestra provincia, de la Patagonia, ¿no? De consignas muy propias también de pensar en los recursos que son de los patagónicos, ha trabajado mucho en una cuestión que sabe y es consciente que es a largo plazo. Pero además lo tenemos que ver así, ¿no? Es posicionar a la Argentina en lo que es el polo energético a décadas futuras, ¿no? Muchísimas gracias por atendernos, Roxana, muy amable. Seguramente vamos a volver a conversar. Muchísimas gracias por la comunicación y, bueno, por el interés puesto de manifiesto y ojalá todo esto salga como todos deseamos que sea. Bien, Roxana Fernández, la intendenta de Sierra Grande, donde está Punta Colorada. Hay muy poquitos habitantes allí. En algún momento se hizo conocida por la... Es verdad, estaba la empresa esta de hierro que cerró durante el menemismo. No, después creo que reabrió... Bueno, si uno lo piensa en la perspectiva de desarrollo de la Patagonia, parece bueno en ese aspecto. Más allá de que esto terminó en una puja política más que técnica, y esto es una macana, porque hay quien sostiene que el lugar está en condiciones más aptas que Bahía Blanca. Yo no lo sé, no soy un especialista. Lo que está claro es que la decisión fue política. Aún siendo este lugar mejor que Bahía Blanca. porque está más cerca de Vaca Muerta, por las razones que sean, porque puede ser un puerto de aguas más profundas todavía. Ahora, claro, cuando vos hace 15 días lo ves a mi ley diciendo esto no va a ir porque en Buenos Aires gobierna el comunista Kicillof, se terminó la discusión. La decisión fue política. La afectación fue política. Independientemente, insisto, de que técnicamente hay argumentos muy fuertes para decir tiene que estar aquí. Insisto, esto es apenas el comienzo. Veremos el cuidado que hay con el tema medio ambiente, que es una preocupación que me parece muy atendible, muy válida. Más allá de que esto es una gran oportunidad para que Argentina pueda empezar a recibir dólares por la exportación de gas. Se está dando en este momento en la Argentina un proceso con el RIGI, potenciado por el RIGI, de anuncios de inversiones muy fuertes. De hecho, ayer se anunció la fusión de una empresa australiana que se comió a una canadiense de minería que va a lanzar una inversión de 10.000 millones de dólares en San Juan para la explotación de cobre. Pero claro, todo va por el lado de lo extractivo con este beneficio enorme que ha generado el gobierno y el Congreso con el RIGI.